Música Él siempre ha sido un chico muy inteligente, muy creativo. El Estado es triste por el hecho de que su discapacidad lo limita para conseguir un buen trabajo. Él tiene muchas ilusiones, muchas metas y ha ido a varias entrevistas de trabajo, pero desafortunadamente le dicen eso, de que él tiene muchas ilusiones y quiere mucho, siendo que lo que le ofrecen es como que dicen un trabajo de limpieza y para decotar. En estos momentos, por eso está trabajando en construcción, le dieron esa oportunidad, porque realmente las otras entrevistas que ha tenido no han prosperado. O sencillamente llegan y llaman y dicen que lo necesitan, digamos, para su carrera, pero cuando le digo no, no puede comunicarse con él porque él es sordo, le dice, ah, bueno, ok, nos comunicaremos entonces con él después y ahí todo para. Entrar a la Universidad EXI y encontrar intérpretes, gracias a Dios, es gratuito, porque encontrar eso en otras universidades es difícil. Toca pagar y eso significa una carga económica adicional, porque el semestre también es costoso. La ayuda de los intérpretes es importante para nuestro aprendizaje y podemos contar con eso. A él siempre le gustó la programación, las redes, la parte de la tecnología le llamaba mucho la atención, los circuitos, las board, le llamaban muchísimo la atención desde muy pequeño. Pero cuando vi Ingeniería de Sistemas, yo dije, uy, no, definitivamente esto fue lo que captó mi atención. Realmente me sentí muy motivado. ¿Que yo haya sentido alguna barrera para poder entrar? ¿Algún impedimento? No. Desde el momento en que supe que la Universidad EXI tenía ese programa para sordos, me pareció muy bueno porque realmente las limitaciones de estudio, sobre todo superior, son muy limitadas aquí. Nos escogieron para participar en Japón en el torneo de Sumo Robotics. Fuimos cuatro personas, entre docentes y estudiantes. Mira, pero que por ejemplo, algún sordo alguna vez haya hecho ese proceso allá, para nada. Siempre había sido un torneo donde estaban solo oyentes de diferentes partes del mundo, de diferentes países. A mí me escogieron en el proyecto de la NASA por haber participado primero en el proyecto STEM. Trabajamos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Mecánica y Mecatrónica. Brindamos capacitación a diferentes niños de instituciones educativas distritales para que aprendieran robótica y mostrando el proyecto de la NASA que nos sentimos orgullosos de ese desarrollo. Saber que los sordos pueden lograrlo, no nos debemos cegar a que podemos hacerlo. Por ejemplo, decir que no se puede ingresar a la universidad, que un sordo no pueda ingresar a la universidad, pero sí, porque somos una misma comunidad. Cuando la NASA los escogió, eso me pareció estupendo, no solamente para un chico con discapacidad, sino para todos, por lo que es que a mí me parece que los chicos deben de mostrarse a nivel internacional. Digo que la discapacidad la tenemos nosotros, que no nos podemos comunicar con él, más que él con nosotros. Entonces, me parece un reconocimiento que le va a ayudar en su futuro, en su carrera, pero que también le va a ayudar a nivel de conocimientos y a nivel de experiencia. Este semestre lo estudiamos gratis. Los estudiantes que ganamos y fuimos reconocidos con el proyecto de la NASA, de diferentes carreras, plásticos, ingeniería de sistemas, mecatrónica, mecánica. Adicionalmente, los estudiantes sordos hemos sido beneficiados con un 20% de descuento en cada semestre. Yo quisiera realmente trabajar en ingeniería de sistemas, en programación, es algo que me apasiona, que me parece fácil, me gustaría y también me gustaría lograr ir a varios países y radicarme en alguno. Gracias por ver el video.